La Iglesia de la Iglesia en el mundo, en el mundo, en el mundo. La historia de San Martín 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 Gara jorretan jorratu egiten zen, hilabete honetan burutu egiten zen. Maiatza edo kainaldera, garia burutu ondoren, garia eta holoa banandu egiten dira. Baitzen, lehen azeran, etatzen du burua. Esara da, baitzen, txikila baren zen, ondila baren zen, buru nintzen. Eta bukaera aldea, bere izten dezu, belar txarra, oza, garila zein den, eta ordu zein den, eta bestelako belarrak. Zein zuken du berrian. Zertako, baitzen zen? Gari ja, garbigo izateko. . . . . . Olua da, buruig gabe, ganik itatzen do burua, hort berreiztet duzu. Horregati da, honek lourat bere azilea tatzen do ne, nabaritzen da, bestela lastua berdina da. Horregurua daukala, eta honek azilea, oza, adia daukala. Eta olua, ¿zertako editen zan den? Zangana edo, mateko. Baitzen zan da, eugenia dira, ale batzu beltzak eta bestatzu zurik, esaten dira. Eta hor, apartatu dezuen beste landare hori, loradun hori? Hori, basa arbi ja edo, arbi gaiztu ere baiz eta zai jo. Eta hori, ez da arbi ondua ez da izaten hau. Bakarrik itatzen do, bila lastu bat, bakarrik. Eta hori, azia esku eguitzen do horre. Hori, jalki baino lehen konveni izaten da, giltzia, zari bestela. Behori, bakarrik da ikua da soron. Beste edanak, horre jaten ditut da. Eta hori, eta hori. 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 Bilketa garaia berriz, ustalian izaten zen. Santiago egunaren bueltan. Lan horretarako, asira batean, agindun egitaiak erabiltzen ziren. Geroago, eskuaradun segak. Geroago, ezkerra eta esku bia. Eta hori eskubia. Hau da, esku bia. Hau da, esku bia, esku nartzen daren, egin. la forma es de tener Counties en un lugar y el seguimiento se engan la juventud y las escuelas que vieron y se quedaron en una cuadra y sólo dejamos la escuelas y empezamos a grabar y se quedó haciendo un poco Estaba en la Esquerra y Exkubia. Nosotros hemos tratado de abrir la plaza, que debemos de grabar y comer. De hecho, se le byó en la Pilara. Ciudios estaban en la tienda. ¿Cómo se va? A veces nos quedamos en un lugar de la cama. Por repente nos quedamos en un lugar de la cama. Y nosotras, ¿eh? Y, ¿estaba de la cama? ¿Esa la cama en un lugar? ¿También? Sí, no. En un lugar de la cama. ¿Y a nosotros? ¡No tienes que verlas! En la calle vamos a ir a estomar. y todos esos pies de la calle y a la calle no hay disparos. Pero a veces, a ese celle de la calle y eso es que se nos manda. ¿Estamos acá? Hemos tocado el arado, y vamos a ir a la calle. ¿Y dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? que está bien haciendo en este momento. Ya es lo que hacemos. En este momento, tenemos que ir a la casa y nos vamos a dar un poco de agua. ¿Cuántos son tuve? Sí. La casa está en un lugar, Hay que hacerle la tierra, la tierra y la tierra... La tierra en la tierra de la tierra de los lujeros, la tierra y las cucharadas. Después de la tierra, la tierra de la tierra. ¿Cómo se sabe que la tierra de la tierra? Tenemos que ver en un lugar a dos. ¿Esta no tiene que ver en el lugar? Bueno, yo he dicho mucho que me gustan, en general, yo he dicho que me gustan muchas cosas, pero hablan de mi actitud de metas. O me gustan las gambas, y yo me gustan las gambas, y yo me gustan las gambas y yo no me gustan. Y yo me gustan, En el siglo XXXX, en el siglo XXXX, en el siglo XXXX, en el siglo XXXX, en el siglo XXXX. ¿Métas son los jóvenes, señor? ¿Quién es el que? Sí, el que se ha hecho. El que se ha hecho, el que se ha hecho, es el que se ha hecho. Pero se ha hecho, cuando se ha hecho, se ha hecho y se ha hecho. ¿Métas son los que? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? Oye, quiero que no te acolamos. Ahora, me diga, ¿guálen? Seguí de hacerlo aquí, ahora. Cuanto mejor. ¿Qué? ¿Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta? ¿Por qué te acolamos? ¿Por qué te acolamos? Para el rendimiento塞. ¿Go? CC por Antarctica Films Argentina Gironaren zain, egon behartzen, garia jotzeko. Ezetazunak ez dio usten aleari jaukitzen. Ala, udako eguni beroenetan jotzentzen arri alosetan edo txankete arrietan. Han lastoa eta alea bere izten ziren. Bata, sakura eta bestea ganadutarako. Ondoren, garia garbitu egiten zen, horretarako aproposak ziren makinetan. Alde batetik ale garbia eta bestetik aoka bere izten ziren. Mintz lehortua. Astoan eramaten zen errotara, garia. Etxeko gaztetxonek egintzen zaketen lan hori. Astoa gondosagutzen zuen eta errotarako bidea. Berrotariak, baserri bakoitzak eramandako garitik ateratako irinaren zati bat hartzen zuen. Muturia deitzen zitzaion. Garitzako, pixa horrengo deu. Garekiteko zerbait gari enkarraide zuen. Ogei kilokoa. Garekiteko, garia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, marchamos de la ruta ahí. con capas . La��릴게요. Con issoEMO. Ela se busca OK. etwas contra o resto. esto fue lo que hice eso fue lo que hice y a veces no quiero hacer nada no quiero hacer nada sino que no quiero hacer nada no quiero decir nada estoo es lo que hiciste Y ya está listo. En la edad, la madera, me dijo que te hiciste 24.000 kilos de la tarde. El de la parada a la motura. A la verdad, no estáis. La maíz se murió. que debe tener una tienda de emberías. Hice eso, desde la época en la infancia. es lo que hacía todo. ¡Homemos! Hice eso, a partir del día, la vida voy a andar. En cuanto a la edad, la vida y la vida voy a salir. La vida se va a seguir. La vida es la vida. En la vida es la vida y eso le hacía todo. Es la vida a la vida. Todas las son las cosas. No me hacía que debiera. Oguien. Otratzen de hielo, amen, tu esten de zu, egin inicia dao, egin inzulua. Otratzen de hielo, una ura, gatza... No entiendeu, masi eskupi. Behalza ilegeneu guau puskatu hondo. Segin da jabehi. Egin egin, dana batean. Behalza ileg, botadeon ura, gatza, tai oin amedatohu idineu. Eta dana batean dara diteko da. Kun gude hitzen diuk behalza ileg, besta batzuk lera minea ezetan diue. Besta batzuk hori iskua. Behalza ileg, ezin deke bineen. Oguien. Ez da jaikitzen. Dara gilitzen da janezin dago moiko masa bat. Zeman eta buelta gehiago, eta zeman eta gehiago lanzen dezun. Oguien hau bestoko estetzen do. Oso hua ba. Oso hua ba. Oso hua ba. Egin, dina arte. Oso hua ba. Egin, dina bota eta poseu, oteze da jena. Oga zapatentara oguien. Egin, dina arte. Esto es un poco fuerte, un poco más grande. Y luego, ya, un poco más grande. Ya está, ahí está. Hicimos, caballero de acuación, el caballo de sal, ahora mismo, y nos hemos llegado, y tomando de sal. El caballo de saldo, y está listo. Hacemos hasta la cadera. Trabajamos. ¡Para saluda, está listo! Hacemos todo el cerro, ¡hacemos! La barria de ti cargató behar la azqui de un hueco a la hora. Hori oina inenzen a la prasía de atzera botatzeco. Atzera, atzera botatzeco, que es lia que brinera errako. Y ahora, se quiera suerte. Y ahora, agarretan día de invernad, prasía zabalduo. Zabalte de hoapela y aquí, prasía, y ahora, lo que llevo tiene y hacía y lo que no es la que no es que se acabeza de la briluera que se le hace que se le hace y lo que que no es que no es la briluera o el ritmo Luego, la bia preparada para la bia, para el horno, la bia. Sabe que esto se va a ir a la bia y se va a ir a la bia. y el练icino de los niños Cuando se vio a la escuela, nosotras y a las habitaciones los niños eran 6 ugros los niños y los niños se hacen hasta 2 fin y ya las y nosotras nosotras se saca de cachorro, cuando lo hago más de estas cosas. Y son tus ejercos de casa y me son muy bien, me Commerce en la paz y me refiero que las cosas son muy bienes. Trabajamos y nosotras son muy bienes. Y nosotras, vamos a hacer algo. Vos, nosotras que el reto y el arco, se ha preparado la vega. La vega y nosotras. Las cosas nosotras y nosotras. preparatuta, hinchuzan gertetzen, de la hidastarretan, basoesquilatan, etc. Niretzakoa, 12 higónenak, la vez zolguna garbitzeko. Oso hondo estutu beharra, estela gero, soltatuta, la vez, el dito barrizko edoten da. La vez, el dito badinara, ezin da garbitz, zokia, ikendo piskabat, gizkurtu, erro ez da iken. Gizkurtu ikena bakarrik, da doken ditzen da. Eztakoa erratzen, zokia. Hoxe. Ya ez da. Tola. Batru. Gizkurtu... ¡Suscríbete al canal!